4 horas pero aquí se está matando Si me estoy metido en el que te estás metido Que yo no estoy de ningún lado Estamos trabajando ¿Te quitaste? ¿Te quitaste? No, no estamos quitados Lo que pasa es que estamos trabajando para compañía ahora Le tiran a uno Estamos para compañía Estamos para compañía Estamos para compañía Estamos tumbados Gracias a Dios Que no estamos haciendo paquetas Tenemos guagua allá Aunque la gente anda diciendo que él es hermano mío Lo pueden jalar y preguntarle Tenemos guagua allá Ya tenemos jipetas Y no estamos haciendo tantos picoteos Y ya tenemos guagua Producto de esa pilva Y ya tú sabes que lo que es Un pico y el rey Que nada Por ahí viene algo bacano Para la gente que le gusta hablar El sistema por ahí Para tibaba Digo, para la cerca ¿Cómo es? Para el que tiene la cerca El audiente ¿Cuál es? ¿Cuál es? No me gusta mencionar a hombres Pero yo lo voy a mencionar a Tijuana Porque él anda diciendo baño Lo que es un reciclador Él recicla El tema de otro Y él no tiene para nada Él no se parla antes de nadie Entonces nosotros hicimos un tema Ahí Un tocato Salió boa El cual Es la doble cara De este desaperos De la capital De Villamán Se puede decir Que ahí le metió bien Que aquí el servidor Aunque yo nunca Aunque yo nunca digo Que le metí bien Pero nosotros Como lo que le metimos real A estilo propio No reciclamos ni nada Ahora La gente que llame A la emisora Que se metan a la página Para que vean que lo que Y ubiquen Quien es el rey Quien es el distinguido Y ubiquen lo de la firma Y ya ustedes saben Que es lo que Trabajando Con el movimiento